Muchas gracias por estar siempre pendiente en mis videos, no olviden dejar su like, su comentario Aquí estamos en la nueva plaza de aquí de El Salvador Para todos los que no se ubican más o menos donde está Digamos que está a 4 o 5 cuadras desde el Palacio Nacional Aquí por la Iglesia del Calvario, miren esa es la Iglesia del Calvario Ahí está la Iglesia del Calvario Miren que bonito, esta es la nueva plaza Así que gracias a todos por ver siempre mis videos, no olviden dejar su like, sus comentarios ¿Qué les parece la nueva plaza de aquí? No sé cómo se llama la nueva plaza Ahí vamos a averiguar ahí cómo se llama Aquí está frente al mercado también, está frente al mercado Aquí está el mercado, este es el mercado, miren Este es el mercado ahí Miren que bonito eso, pintado ahí Así que ahí estamos, gracias a todos por ver mis videos, saludos, cuídense Bye, bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está muy bonita aquí, miren la plaza, está muy bonita, miren que bonito está el cielo también, gracias a todos, saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren, desde la nueva plaza.